El Maratón ha despedido de su cargo o no le ha renovado su contrato al técnico Salomón, el cual pues ya tenía tres torneos, ¿no? Sí, el profe Salomón Názar, el doctor, creo que ya tenía suficiente tiempo como para poder hacer más con el equipo de Emeralda. Osvaldo nos ha tomado de sorpresa porque la verdad el profe Salomón Názar se le dio todo, yo creo en Maratón. El Maratón ha hecho grandes esfuerzos, aunque salió diciendo, terminando la eliminación en estas semifinales que hubo, que los equipos sanperanos no saben invertir y que lo que él le trajeron, lo que él pidió y no pudo hacer nada. Hoy ha salido esta noticia donde pues ya le dieron las gracias y deseándole mucho éxito al técnico Catracho. Bueno, no sé cuál va a ser el futuro de Salomón porque la verdad que es un técnico que ha demostrado, no hizo un mal torneo con Maratón, no hizo un mal torneo. Bueno, el Maratón llegó fue la semifinal, calificar como segundo. Como segundo, porque sí metió el equipo siempre a la liguilla, pero a la liguilla regular no pasó a semifinales. Lo que pasa es que los equipos de Tegucigalpa están mejor preparados. Eso sí, eso sí, eso que no cabe duda. Entonces Maratón sigue siendo ese equipo en estos momentos, clasifica como segundo, pero en semifinales lo saca Motagua. Entonces hoy le dan las gracias. Podría regresar Nazar a dirigir a cualquier otro equipo de la primera división. Yo creo que tiene capacidad, lo hizo en Victoria, no lo hizo mal. Ahora el Maratón, el Lobo de la UPN y ahora podría llegar a Génesis. Pero yo creo que tuvo que haber aprovechado esta oportunidad. Estaba, no estaba en un mal equipo, como el caso de Lina dirigir a Victoria, a Vida, a un Real Sociedad, donde sufren más en cuanto al aspecto de contrataciones de jugadores. Pero estos técnicos para esos equipos son. Además, el profe en estos momentos, creo que Salomón Nazar sería una persona idónea para venir a un Real Sociedad, a un Vida, a un Victoria. Pero también ahí no sabemos cómo van a estar en cuestión de jugadores. O sea, que es un desastre total en estos equipos. Bueno, lo que yo vuelvo a decirle, el problema es que un técnico lo contrata para ver si funciona. Es decir, no hay un propósito, no hay un proyecto. Entonces, los técnicos llegan a ciegas. Ok, tráiganme a este, tráiganme al otro, tráiganme. Pero no se sabe si en el camino van a funcionar o no. Caso contrario, usted se recuerda los procesos de la España, los procesos de Motagua, los procesos que ha tenido Limpia. Hoy por hoy estos equipos han perdido esa grújula. Empiezan a contratar jugadores ya hechos, jugadores que lo suelta el Génesis, jugadores que lo suelta el Vida, el Victoria. Y andan nada más para arriba y para abajo. O sea, entonces ese es uno de los problemas. No hay proyectos serios en ninguno de los equipos de la costa norte del país que permita decir, esta es una estadía. Ok, te contrato para un proceso. Y yo le pongo como ejemplo los lobos de la UPN. El proceso que tuvo Názar en los lobos, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Con jugadores Názar también. En victoria también lo hizo. Así es que muchas gracias, profesor Názar. Así le dice la junta directiva del Club Deportivo Maratón. Bueno, ahora la pregunta será, ¿quién va a llegar a dirigir al equipo maratón? Si están tirando al profesor Názar, que ya lo conocía, quiere decir que van a traer un técnico, no sé, tal vez no de mayor calidad porque no hay que desmeritar la capacidad que tiene Salomón Názar, pero sí un técnico que se adapte o mal a las circunstancias de lo que requiere la junta directiva porque están contratando jugadores de primer nivel. Ahora, recuerde que lo del profesor Názar no pasó porque Maratón lo despidió. Se terminó su... El contrato. El contrato. No lo quiero renovar. De repente no renovó o no sé qué pasaría, pero ya contrato no tenía. Bueno, usted sabe que en Maratón, si en realidad le hubiera sido de agrado para ellos, lo hubieran renovado. Siento que aquí fue ambas partes que al final tomaron la determinación. Tal vez no le gustó a la dirigencia del equipo emeralda el que no lo llevara aún más lejos en este torneo porque estuvieron cerquititas, clasificaron como el mejor segundo junto a la Olimpia, que fue el primero, pero no pasó en estas semifinales del equipo motagüense, se quedaron en el camino. De repente a este no gustó en la dirigencia del equipo maratón y por ende le están dando las gracias al doctor Salomón Názar. Pero continuamos con más información deportiva aquí en la plataforma de Zabá Multimed.